Nosotros hemos tomado conocimiento de que había una supuesta usurpación en su momento, una denuncia que entró al Consejo Deliberante por la Asociación Madre Teresa de Calcuta, solicitando que como concejales investiguemos. Se armó la comisión investigadora para que analice y verifique si esto es verdad. Con el concejal Federico Manente nosotros avanzamos, pedimos información al barrio La Posta, también pedimos información en la provincia inmueble, donde sí nos confirman que es un espacio verde y que estaría cercado por el intendente, lo ha acercado, es de uso personal, no es de uso público, como debería de ser porque es un espacio verde, donde cualquier ciudadano, persona de perico, niño, familia, quien quisiera podría asistir al lugar y al tomar conocimiento y tener la certeza de que es así, que es una usurpación, hemos decidido con el Consejo Federico Manente hacer la denuncia penal correspondiente. Y para que esto conste y sea real todo, hemos solicitado la asistencia de una escribana de la ciudad para que ella constate de que el lugar está cerrado y cercado, que tiene un portón, que no tiene acceso a un público en general, es de uso personal. Esto más está, digamos, agravado porque en el 2014 se dicta una ordenanza desde el Consejo Deliberante donde el propio señor Luciano de Marco, intendente de perico, solicita que se le dé un espacio de 3 metros para que él pueda ingresar a su garage, reconociendo que es un espacio verde y tomando conocimiento que esta ordenanza rectifica que es un espacio verde, él lo cercó para tener de uso personal.